Hola a todos y a todas, soy Busho y hoy quiero compartir con todos vosotros algo muy importante Y es que estamos celebrando el especial 20.000 suscriptores en el canal Y aún por encima el tercer cumpleaños de Fortnite Battle Royale Así que hoy quiero informaros de todo lo que podéis conseguir completamente gratis dentro de Fortnite y en este canal Así que para empezar recordaros que en Fortnite Battle Royale tenemos ya disponibles los desafíos del tercer cumpleaños Al completarlos obtendremos recompensas gratuitas dentro del juego Como puede ser un gesto, mochila, emoticono, graffiti y mucho más Aparte, gracias a que estamos celebrando el especial 20k de este maravilloso canal dedicado a Fortnite Battle Royale Quiero informaros para el que no lo sepa y recordaros para el que ya lo sepa que tenemos sorteos y concursos activos Así que vamos a detallar paso por paso para que sepáis todo lo que tenéis disponible y a vuestro alcance Que sepáis que gracias al especial 20k tenemos abierto un sorteo de la skin de The Grave En el cual cuando salga la skin en la tienda de objetos que va a ser esta temporada número 4 Se cerrará dicho sorteo y se emitirá un directo para nombrar el ganador o ganadora de dicho sorteo Y darle su regalo, la skin más valorada de Fortnite Battle Royale La skin de The Grave Aparte, también tenemos un nuevo sorteo que he compartido hace 48 horas aproximadamente De dos tarjetas, cada una de ellas de 20€ para que podáis gastaros en vuestra Playstation Podréis comprar todo lo que queráis en Fortnite o fuera de Fortnite Es tarjeta de Play Store, dos cada una de 20€ Estará abierto el sorteo hasta el 30 de este mes El día 1 de octubre se dirán los ganadores de este sorteo de dos tarjetas de 20€ cada una Y por si fuera poco también tenemos un concurso activo y abierto y disponible para el que quiera participar De dibujo artístico Tenéis que crear un dibujo Recreando Fortnite, el canal y poniendo especial 20k Bujo Game Progress Que sepáis que este concurso tenéis también todo detallado en la descripción del vídeo Para que sepáis cómo concursar, cómo participar, qué requisitos son los que hay que cumplir y cuál es el premio Que sepáis que vais a llevar un regalo exclusivo de la tienda, el ganador de este concurso Y aún por encima, al finalizar este concurso y escoger un ganador, un dibujo ganador Que sepáis que va a enlazar con otro nuevo concurso, con ese dibujo y más premios Así que bueno, abrocharos los cinturones porque a lo largo de estos próximos días y semanas Estaréis recibiendo regalos los que participen en estos sorteos Así que bueno, si no es uno es otro Vais a tener oportunidades y oportunidades de ganar cosas Dentro y fuera de Fortnite Y gracias al especial 20k Así que os dejo todo detallado en la descripción del vídeo Para que podáis ir directamente a cada sorteo o concurso Y participar y cumplir los requisitos Espero que intentéis participar el máximo número de personas posible Y os deseo la suerte del mundo a los que participen Recordaros que por ahora tenemos activos sorteo de la skin de TheGrefg Concurso de dibujo artístico con premio exclusivo de la tienda Sorteo de dos tarjetas cada una de 20€ disponibles para Playstation Y muchas más sorpresas, sorteos y concursos vais a tener a lo largo de los próximos días y semanas Estar atentos al canal y participar Gracias, un saludo y nos vemos en próximos vídeos, filtraciones y directos Del mejor Battle Royale de todos Fortnite ¡Suscríbete al canal!